Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones, si no viste este video de noticias utilice el link que aparece en pantalla. Por cierto acaba de salir un nuevo episodio de Marvel Studios Legends en Disney Plus y este está enfocado en Peggy Carter y después de verlo hay muchísimos fans enojados porque al verlo se dieron cuenta de que Marvel eliminó, bueno o no quiso reconocer el canon de la serie de Agente Carter. El episodio es un resumen de 10 minutos que está diseñado para ponernos al día con Peggy, porque al parecer va a ser uno de los personajes más importantes en la serie de What If, recordemos que la van a presentar como la Capitana Carter. Así que el episodio nos muestra toda su trayectoria en el UCM, todo desde el primer Vengador hasta su reunión con Steve en Endgame y también incluyeron su One Shot, que eran estos cortometrajes que se incluían en los materiales extras de las primeras películas del UCM, los cuales venían como materiales extras en los DVDs y Blu-rays. Pero no hay nada sobre la serie de Agente Carter y para muchos esto es inaudito, porque la serie tuvo dos temporadas, así que esto ha causado cierto descontento entre una porción de los fans. Y es que en verdad hay muchos que anhelan que Agente Carter y Agentes de S.H.I.E.L.D. no sean parte del canon del UCM. En las redes están comentando que es increíble que Marvel ignore su propio programa, otras se sintieron ofendidos porque utilizaron el icónico sombrero rojo de Peggy en la miniatura del capítulo, pero no mostraron nada de Agente Carter. Otros resaltan que esto es de mal gusto porque Marvel Studios ayudó a hacer el programa, por lo tanto debería de considerarse como canon del UCM. Porque Kevin Feige fue productor ejecutivo de la serie y los escritores de la misma han escrito 7 películas del universo cinematográfico de Marvel, además de crear otras series. Pero la gota que derramó el vaso fue el One Shot, porque esa pequeña historia se realizó como una secuela de la película del Capitán América, El Primer Vengador, y aparentemente al mismo tiempo servía como una precuela de su programa de televisión. Y pues a otros simplemente se pusieron tristes porque esta es una confirmación de que Marvel no considera sus primeras series televisivas como canon de su universo cinematográfico. Las únicas series que forman parte del canon actual pues son las que están desarrollando en Disney Plus, pero Agente Carter, Agentes de S.H.I.E.L.D., los inhumanos no son parte del UCM. Recordemos que antes la división de televisión de Marvel se manejaba de forma separada, y los directivos decidieron vender estas series como si fueran parte del UCM, incluyendo ciertas referencias, uno que otro cameo y unas tramas alternativas, pero la triste realidad es que nunca formaron parte. Y lo mismo pasa con el Defenderverse en Netflix. Esas series tampoco son canon, claro, se dice que Charlie Cox va a regresar como Daredevil, pero si regresa no va a ser la versión de la serie, va a ser una nueva versión de este personaje interpretado por el mismo actor. Y aprovechando que tocamos el tema de What If, acaban de revelar que durante el desarrollo de la serie, surgió la idea de hacer un crossover entre Marvel y Star Wars, pero que creen, Marvel no lo aceptó. Que raro, en una entrevista al escritor principal de la serie, AC Bradley comentó que intentó hacerlo, pero le dijeron que jugara con la caja de arena que le dieron, haciendo énfasis en que podía utilizar todo el universo cinematográfico de Marvel, así que le dijeron, mijo, enfócate en eso. Y aunque no dio detalles del crossover, sí mencionó que Luke Skywalker, pues sería un gran vengador. Por su parte, el director Brian Andrews dijo que la orden fue muy clara, hagan el multiverso de las películas que conocemos, y luego con suerte, en el futuro tal vez, podamos hacer cosas más salvajes y más locas. Y bromearon tal vez que en la vigésima temporada, podríamos ver a Baby Groot y a Baby Yoda juntos en una gran aventura. Como yo lo veo, no les dieron permiso porque realmente quieren que esta serie sea parte del canon del UCM. Y es que este tipo de crossovers es genial, yo vivo para ellos, todavía no me repongo de aquel crossover que hicieron entre los Vengadores y Ataque a los Titanes, eso era genial. La historia salió en uno de esos cómics del Free Comic Book Day. Continuando con más noticias después de varios meses de rodaje, finalmente han filtrado las primeras imágenes de Kristen Bell como Gore en la película de Thor Love and Thunder. Las fotos fueron difundidas por The Daily Mail, y en ellas podemos ver a Bell totalmente caracterizado en el set de grabación en Malibu, California. Es difícil saber qué está sucediendo exactamente en esa escena que están filmando, y es posible que ese no sea su aspecto definitivo. Probablemente le falte ahí un toque de edición. La mayoría de las veces Marvel nos enchula a estos personajes al final en la postproducción. Realmente no sé mucho sobre este villano, pero según Wikipedia, Gore creció en un planeta decadente donde la vida era muy dura. Y aunque nadie les tiraba un hueso ni sus propios dioses, pues ellos todavía confiaban ciegamente en ellos. Pero cuando su familia se muere piensa que los dioses no podían existir, y entonces fue rechazado por toda su tribu. Pero cuando supo que los dioses existían pero que no ayudaban, pues juró matarlos a todos. Así que ya más o menos sabemos por dónde va esa historia en Thor Love and Thunder. Por otro lado, la espera del trailer de Spider-Man No Way Home los está matando. Y aunque mencionan fechas tentativas, pues no hay nada seguro. Es increíble como los rumores están tomando mayor protagonismo. Y eso es bastante preocupante. Porque si Tobey Maguire y Andrew Garfield no salen, se va a desatar el infierno en la tierra. Los muertos van a caminar entre nosotros y la civilización va a desaparecer. Bueno, quizás exageré, pero sí va a haber millones de fans enojados. Porque seamos sinceros, ya lo damos como un hecho. Y cómo no hacerlo después de que Kristen Dunst y Deborah Ann Wolfe fueron captadas cerca del C de grabación de la película. Recordemos que supuestamente están filmando escenas adicionales en Los Ángeles. Sabemos que Tom Holland está en la ciudad. Esta semana se le vio en la premiere del Escuadrón Suicida. Miren, aquí están las imágenes que compartieron a través de Twitter. Claramente podemos ver a Kristen Dunst junto a una joven que luce muy similar a Deborah Ann Wolfe. Ella está muy cerca de Sunset Gower Studios en Los Ángeles, que es donde supuestamente se están filmando las escenas adicionales de No Way Home. Y eso fue lo que provocó el rumor que dice que sus personajes de Mary Jane Watson y Karen Page van a estar en la película. Pero poco después Deborah desmitió el rumor con un escueto, yo no soy esa. A pesar de que ella haya negado su participación en la película, esto no ha detenido a los fans. Ellos continúan teorizando sobre su participación, tanto de ella como la de Mary Jane. Es lamentable que su rostro no se pueda apreciar bien por el cubrebocas, porque si estas dos anduvieran juntas en Los Ángeles cerca del estudio, pues sería la prueba definitiva. No olvidemos que desde hace mucho se rumora que Matt Murdock va a aparecer en la película. Y si Matt Murdock está de vuelta, pues tendría sentido que Karen lo acompañara. Yo hice mi propia investigación a la antigua, miré muchas imágenes y me inclino a que no es Deborah. Puedo asegurarles que su acompañante es esta chica. No pude encontrar su nombre, pero es una de sus amigas más cercanas. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? Por más que me duela, siempre tengo que hablarles con la verdad. Por otro lado, en una entrevista con Collider, Hiram García de Seven Bucks Production mencionó que Dwayne Johnson y Kevin Feige tienen una gran relación y que anteriormente han conversado para intercambiar algunas ideas. Pero según él, solamente existe una gran admiración mutua. Y supuestamente las conversaciones fueron informales y actualmente ya no existen, porque Dwayne está muy comprometido con lo que quiere hacer con Black Adam, porque este era el personaje al que él quería darle vida. Y una vez que lo consiguieron, pues era difícil imaginar a Dwayne como alguien más. Cambiando de tema, el mes pasado surgieron algunas fotos del set de rodaje de la película de Flash que mostraban a Erra Miller hablando con un personaje desconocido que se parecía muchísimo a él. Muchos fans se preguntaron si este era su doppelganger del universo de Batman de Michael Keaton. Poco después salió esta fotografía que comprueba que no está hablando con algún ciudadano. Realmente hay dos versiones de Barry Allen en la película. Y poco después se rumoró que Erra Miller iba a interpretar tanto al héroe como al villano. Pese a que aún no hay una confirmación oficial, el sitio de direct aseguran que este doppelganger de Barry es el verdadero villano de la película. Según ellos, Barry se va a encontrar con este Dark Flash en su travesía por el multiverso, y esto es muy diferente a lo que pasa en los cómics de Flashpoint. Ahí Barry despierta en una línea de tiempo alterna, e inmediatamente asume que todo es obra de su enemigo, The Reverse Flash. Sin embargo, al final se revela que los cambios en la realidad fueron obra suya, son consecuencia de su decisión de retroceder en el tiempo para salvar a su madre. Jamás voy a olvidar ese momento en que Yoarton le dice ¡Oye, eres el villano! Al parecer la película toma esa idea, y crea este giro de que otro Barry es realmente responsable del Flashpoint. No está claro si Dark Flash va a ser el nombre oficial de este doppelganger malo, o si va a usar un disfraz tipo Flash o Reverse Flash. Pero es posible que en un par de días o semanas, pues veamos alguna foto o video que nos revele más sobre este personaje. Y hablando de esto, el doble de Ben Affleck ha sido visto en una gran cantidad de fotos y videos, pero Ben Affleck aún no aparece, y muchos se preguntan, ¿en dónde está Ben? Muchos piensan que se ha descontrolado y que anda de parranda. Pero no, de hecho no se ha presentado a trabajar, y a pesar de lo que digan los periódicos, Affleck no ha pasado todo su tiempo relajándose junto a Jennifer López. No todo se trata de Bennifer. Lo que pasa es que Ben acaba de terminar el rodaje de Tender Barth, la última película que dirigió George Clooney. Y esa es la razón por la cual están grabando las acrobacias y las secuencias de acción con su doble. Porque las filmaciones chocaban con el comienzo de rodaje de la película de Flash, que comenzó a fines de abril. Y esa es la razón por la cual Affleck no ha sido visto en el set. Pero según Humberto González, el fundador de Heroic Hollywood y reportero de Dagrabb, asegura que su llegada es inminente. Él va a llegar al set de rodaje de la película de Flash en septiembre. Y entrando a territorio de Escuadrón Suicida, quiero decirles que ya vi la película y me gustó. Durante el fin de semana voy a empezar a subir algunos videos, porque les quiero dar chance que la vean. Pero mientras les voy a decir que Walter Amada, el CEO de Warner, pues dice que DC tiene muchos planes con James Gunn. Lamentablemente no reveló cuáles son. Sin embargo, hace unos días James dijo que su siguiente película en DC será algo inesperado. Así que las posibilidades son infinitas, porque Amada dejó en claro que Gunn puede regresar a hacer la película que él quiera hacer. Por el momento James Gunn se encuentra ocupado haciendo promoción para la película del Escuadrón Suicida. Y se está preparando para la llegada de su serie de Peacemaker, que va a llegar por HBO Max. Y tras esto, pues sigue a Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y también acaba de decir que le encantaría hacer una serie spin-off de los Ravengers. Así que el hombre va a estar ocupado por un tiempo. Por cierto, James Gunn acusó a Martin Scorsese de criticar a las cintas de Marvel para conseguir prensa para su película. Aunque ya ha pasado bastante tiempo desde que Martin Scorsese criticó las películas de superhéroes, el tema salió a relucir en el podcast de Happy, Sad, Confused. Ahí Gunn dijo que Scorsese era un cínico. Y que le parecía terrible que siguiera enfrentándose a Marvel para conseguir prensa para su película. Gunn asegura que él usó las películas de Marvel para llamar la atención que no estaba recibiendo. Porque él quería que todos los reflectores estuvieran sobre su película El Irlandés. Cosa que no pasó. Sin embargo, Gunn deja en claro que aprecia al director de Taxi Driver y acepta que está de acuerdo con algunos de sus comentarios sobre las películas de superhéroes. Primero dijo que Scorsese es uno de los mejores cineastas que han existido y recalcó que ama sus películas y acepta que hay muchas cosas que son ciertas. Él acepta que efectivamente hay muchas películas comerciales sin corazón y sobre todo sin alma y lamenta que muchos directores se dan ante los caprichos de los estudios. No olvidemos que recientemente expresó que estaba preocupado por el futuro de las películas de superhéroes debido a la falta de originalidad de algunas de estas apuestas. Muchos especulan que esto es una crítica a la manera tan prepabricada del universo cinematográfico de Marvel y eso podría explicar el por qué se siente bastante cómodo haciendo películas de superhéroes en DC Comics cuando menos en esta le dieron la libertad completa. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de Kriptos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo la gran bola 8 que ve más allá del evidente y que nunca, nunca se equivoque. La pregunta de este video tiene que ver con Agente Carter. Vamos a ver si es parte del canon, sí o no. Al fin que nunca se equivoca. Así que, oh gran oráculo que ves más allá del evidente. Es cierto que las series de Agente Carter, Agentes de S.H.I.E.L.D. y Humanos, no son parte del UCM. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Contestó que no puede predecir ahora. Así que nos vamos a tener que quedar con la duda. Nos vemos el día de mañana siempre y cuando haya noticias. Y esperen los videos de Escuadrón Suicida porque esto está lleno de easter eggs. Tiraron la casa por la borda. Así que disfruten la película y ahí me van dejando en los comentarios qué les pareció. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!